Consejo para ustedes Vienen a una casa de terror Vengan a disfrutar No vengan a decir Ay no me asusten Ay que me asusté ¿Para qué vienes entonces? Pagas boleto para estar Jode, 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 jode Que no, no me asusten Disfrútalo Necesitas asustarte Si no te asustas Cáete lo sí Estoy cabreo papi Ya te cabreo Y como en todo lugar También suceden cosas Feas Esto fue lo que dijeron los chicos Bueno hoy día Una chica se vomitó Una chica Que entre nosotros Los compañeros Estamos de acuerdo Que hoy Una chica vino a vomitar Y feo no Estaba asustando en el baño Y alguien me Hace como que me agarró El pelo Y me se amarreó Y me quitó la peluca Entonces yo me sentí Como humillada Porque yo estaba Con la cabeza agachada Y los chicos Riendo de mi Entonces Eso Creo que nunca lo voy a olvidar Pero así pasa Nunca te vas a olvidar de eso No No Eso pasa por También está en la calle En el mar del sur Claro Si puedes ir a otro lado Obviamente no va a pasar eso Yo en la San Borondón San Borondón Eso no pasa No, las veces Que las personas Se han desmayado Porque de ahí Es como que Es super raro Y todo Pero todo Y todo chévere Odioso Estoy hostigado Ya me cansé la rutina No puedo con la rutina ¿Por qué? Porque Oye Tenemos que venir Una hora antes Tenemos que maquillarnos E irnos La misma hora de siempre Y es como que Ok, una semana te acepto Dos semanas buenas Pero llevan casi tres semanas Cuatro semanas Y ya está como que Dale, dale, dale Las canciones ahí Papi Yo he dormido Y te lo juro que Yo puedo irme a una casa Vagabunda Una casa solitaria Escuchar a la gente gritando Y voy a dormir como un bebé Me acostumbré a esa canción Y ya ni me da miedo papi Estoy como No te motivan a hacer Hacer el trabajo A pesar de que uno lo quiera hacer bien Y a veces no colaboran A veces son malcriados Como pueden ver Los niños asustados Hay gente que es malcriada Y es grosera De la casa de aquí Pero como experiencia De trabajo es Es desestresante Cuando la gente De verdad se asusta Es bastante desestresante A veces sí estresa Cuando se llena toda esa fila Reboza Pero es bastante desestresante Yo me divierto Muchas gracias Y espero Venga Me lo pensaría Siempre me lo voy a pensar Ahí está Y como en todo lugar También suceden cosas bonitas Esto fue también lo que dije Cuando la gente se asusta Cuando traen pizza Cuando tenemos casa llena Nos traen pizza Lo único bueno Que sí se le da un punto Es que no han tratado bonito O sea Por lo menos Compraron un microondas Para poder comer nosotros Y se ha tratado bello Así que no le vamos a dar el feo Pero sí es hostigante Estar trabajando lo mismo No sé cómo la gente Puede estar en la empresa Yo no puedo Tengo que estar moviéndome Así y así Volverías a trabajar En una caseta Por un poco vamos a dar el fin de la empresa Porque no le vamos a empezar a hablar Tengo que estar enfriando Yo no lo voy a dar el fin de la empresa Vida a trabajar Si no lo vamos a estar en la empresa Y no lo vamos a hablar Yo no puedo entender Yo no quiero Gracias. 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 Explícale. No, no, este... Gracias. q O sea, parece que tuvieras arrancado la nariz. ¿Eso es maquillaje que nos dan aquí adentro? Yo, o sea, claro, sé que es maquillaje o que parece real. Pero de ahí como hago una... ...puedo ir y te venían, o sea, para poder trabajar y aceptar. O sea, trabajar así. O sea, ¿cómo te... Venir a hacer esto todos los días sí fue un poco agotador. La verdad, porque escuchar la misma canción desde... A ver, el horario aquí es de lunes a jueves a las 3 de la tarde. Ya teníamos que estar acá hasta las 10 de la noche. Los sábados, viernes, sábados y domingos a las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y se imaginan escuchar 8 horas o 10 horas. Que dónde está mi hijo, dónde está mi hijo. Y que te voy a matar y que bla, bla, bla. O sea, yo soy del que creo que me cargo mucho de estas cuestiones negativas. Porque el ambiente está adentro, tétrico. Todo es tétrico, de tristeza, de muerte. Entonces, estar así un mes a diario afecta, creería yo. Hasta las uñas me he pintado. Y bueno, me ha gustado muchísimo la experiencia que he estado viviendo aquí. Me he reído muchísimo cuando asustó y veo la reacción de las personas. Porque algunos brincan, se caen, se desmayan. Una vez se cayó una gordita en el pasillo y un pasillo, se cayó en un hueco y tuvimos que sacarla entre todos. Parar un poco el proceso de la casa y nada. Y ahí sacarla. Y nada. Y volvería a trabajar acá. La verdad, si me suben un poquito el sueldo, sí. La verdad que sí. Sí lo haría si me suben un poquito más. De ahí todo bello, hermoso. La gente se ha comportado muy bien. Muy chill todos. Muy buena onda. Los dueños incluso. Hay dueños que son muy prepotentes, déscotas. O porque son dueños, se creen en la gran cosa. No, ellos son muy buena onda. Todos los viernes o todos los sábados nos daban de comer pizza. Porque veía el esfuerzo de nosotros. Y hay un incentivo para nosotros. Después de todo el día de estar aquí encerrados, pues venían y nos traían algo que comer. Como una pizza. ¿A quién no le gusta la pizza? Nada, hemos compartido. Hemos conocido gente también durante este mes. Este es el lugar. Y como lo dije y lo digo en mis otros videos, no me gustan las despedidas. Ay, este mes ha sido un mes bastante complejo y extraño. Pasé de ser náufrago a ser un carnicero. Pasé de ser náufrago a ser un carnicero. Ok. Pero como siempre lo digo, hay que vivir el presente como tal. Vida solo hay una. Los momentos solo son en el aquí y en el ahora. No me quiero poner muy filosófico. No me gustan las despedidas. Me despido de este proyecto. Otro proyecto más en mi vida. Estoy muy agradecido por la oportunidad y de las personas que me voy encontrando en el camino. Y recuerden que yo no planifico mi vida. Yo me dejo sorprender por ella. Ah, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Que quiero pasar la materia. Ay, querido, tienes que venir. Miren. ¿Qué hacían? ¡Me corten! ¡Maricón, me hicieron cortar! Todos de parte de Me Desuntón y suscríbanse a la página de Marcos Actúa, al canal de Marcos Actúa y apoyen a lo nacional. Siempre es bueno apoyar a nuestros amigos nacionales aquí a Ecuador. Gracias. Gracias por ver el video.